Ah, ahora sí, bro Sale una vueltita Al corte, al piso Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche, lista para usar Acá hay piloto ahí, falta muñeca Los guanas me escuchan por cantarle a la mecha La madrugada de nosotros vamos para costanera ¿Dónde están? Toda la utaquera, ea Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos Chamuyamos porista pero no nos vemos ¿Cómo está para caerte que voy de lleno? No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de loba Tu huacha plancha el piso cuando escucha el Nova Siempre corté casquito, no compro con moda Por donde a mí más balan, vos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta, acá se entrega sola Se pone loca cuando, cuando vengo del sur Ella mueve el bumbún, arrima ese cucú que le hago un brr Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbún, arrima ese cucú que le hago un brr Se sube al trucho, me pide que la lleve a colgar Voy para el cruce en el Lander Solo para borrar Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear Perro primo, el maqueto, sí Cumbia 420 pa' la mecha El Nova De este bilardo, al record, al ritmo Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena De este bilardo Cumbia 420 pa' la mecha Infinite Argentina al grado Criterium Music El Nova La noche, la noche, lista para usar